Club Imperial. Joder, ¿en qué callera era? ¿En la calle Miller o en esta? ¿O en Gauston? ¿Miller? ¿Mora Miller? Ah, Mitre, perdón. Miller, no, Mitre. ¿Me van a dejar entrar? Ponte una barba postida o algo. Un mensaje urgente para el señor Joseph Levy. Me temo que el señor Levy no está ahora mismo. ¿Sabría decirme dónde vive? Se trata de un asunto muy urgente. Lo siento, caballero, pero los datos personales de nuestros miembros son confidenciales. Lo comprendo. Tengo que encontrar la forma de entrar en el club sin atravesar el vestíbulo. Le pegas un capón en la nuca al tontico este que te está mirando como si fuera tontico y pasas. Dime que puedo disfrazarme. La máxima autoridad judía pide a sus fieles un comportamiento ejemplar para frenar la escalada de actos antisemitas. Estimados miembros, la sombra de los crímenes de Guaychapa se hace en su comunidad. Por ello debemos actuar más que nunca con la mayor corrección y discreción posible. Os ruego a todos que mantengáis los ojos bien abiertos ya que los establecimientos judíos pueden convertirse por adicionalmente en el blanco de la ira de nuestros conciudadanos. Vamos a golismear aquí. Hoy viernes 9 de noviembre de 1888, esto es hoy, literalmente hoy, a las 21 horas el proceso de adquisición de la nacionalidad británica, cómo convertirse en ciudadano en el Reino Unido. A las 22 horas, canapé y concierto benéfico. Actuación a cargo del señor Blum al piano y el señor Swatch al violín. Vale, somos el señor Satch ahora. Notas, aviso a los miembros del club que la secretaría permanece cerrada todo el día. Vale, vamos a coger el violín y ahora vuelvo. Parece que hoy hay reunión. Tendré que andar con cuidado si no quiero ser descubierto. Disculpe, señor. El acceso solo está permitido para miembros del club. Tengo que encontrar la forma de entrar en el club sin aparecer. Pero... No veo cómo, pero vale. Tendremos que volver. Voy a comprobar que no haya nada en las inmediaciones, que esta es una zona que no puedo explorarla otra vez. Este pasillo, esta calle... Pero no, creo que tendremos que ir a por el violín, tendremos que disfrazarnos y hacernos pasarnos por el violinista. O buscar una entrada alternativa, no se dan tan... Esta puerta está cerrada, pero parece que hay un almacén justo debajo de esta habitación. Si pudiera apartar este barril... La ventana del almacén parece mi única opción. ¿No vamos a hacernos pasar por el violinista de verdad en la fiesta? Qué oportunidad perdida más grande, ¿no? La percha. Es la clave. Para hacer palanca. Tengo una percha para hacer... Para hacer palanca, ¿no? Vale. ¡Un palo! Necesito algo que sirva de pivote. Madre mía. Esto hay que decirte lo más cao. Fusionas las cosas. ¿No puedo hacer palanca de ninguna forma con esto? Necesito... Necesito algo que sirva de... Otro objeto más que le ha dado por... ¿En serio no podíamos simplemente... Ir a coger... El violín y hacernos pasarnos por el violinista? ¿De dónde ha salido todo esto? He pasado por aquí dandole espacio y no aparecía esto. Toma. Calla. Palanca. Creo que con esto bastará. Fabuloso. Nunca se me hubiera ocurrido. Cerrado. La ventana tiene un pestillo sencillo. Un gancho. Perdón que lo haya... Cerrado. Cerrado. La ventana tiene un pestillo sencillo. Un gancho. Me servirá para abrirlo. Un gancho. Como por ejemplo este. Vamos. Tengo que encontrar la puerta que conduce al club. Vale. No puedo coger el cubo porque le ha salto tanto. ¿Y por qué...? Quería hacerme pasar por el violinista. Eres un violinista. Te pones un bigote de esos falsos y dices... Soy Satch. Y entras. Esto podría serme útil. Llaves. Cerrado. Tengo llaves. Cerrado. ¿Hola? ¿Judíos? Vale. Este es el otro lado de la cortina misteriosa. Esta puerta cerrada con llave... Secretaría. Espero que sea la llave de esta puerta. Esta puerta cerrada con llave da a la secretaría. Ahí tendrán la información que necesito. Cógelo todo. Han arrancado una página de este diccionario yidis inglés. Parece una sentencia judicial. ¿Sentencia judicial? Nos lo han traducido. Ya espero. Caso abierto contra Philips, Morris, 30, Moss, Wolf, 16 y Jacob Levy, 30. Por robar 14 libras de carne a Heeman Samson, dueño de Philips y Wolf. Letrado. Letrado. Señor club fiscal, señor Moiser, abogado defensor de Philips, señor Black, abogado defensor de Wolf y señor Gogeham, abogado defensor de Levy. Son judíos, tienen muchísimos abogados. Samuel Bacon, policía número 941, James Jones, peor nombre del mundo, policía número 935, Hyaman Samson, carnicero de 35 años, Middlesex Street. A preguntas del fiscal, los testigos se reafirmaron las declaraciones realizadas en las diligencias previas. Sus testimonios fueron contrastados en los turnos de preguntas correspondientes a cada uno de los abogados defensores. A continuación, compadecieron Philips, Wolf, Wolf era con dos oes hace un momento, y Levy. Los tres encausados se declararon inocentes. Escuchadas las partes, el juez dejó el caso visto para sentencia. La transición completa de la vista oral se encuentra depositada en el archivo de la Corte de Londres. No lo hemos puesto aquí porque no era necesario. Veredicto Philips, inocente. Wolf, culpable. Pena cuatro meses de trabajo forzoso. El jurado solicita clemencia para el encausado. Levy, culpable. Doce meses de trabajo forzosos. Y ya. Ver carta de oferta de servicio de Jacob y Levy, carnicero. Oferta denegada. Por recomendación de expresa de Joseph Levy, tomar nota. Vale. ¿Y bien? ¿Eso es todo lo que he venido a hacer aquí? No. ¡Uh! Mechero. Me falta algo. La llave. El libro. Me falta algo. ¿Es con llave? Me falta algo. ¿No tienen algún rebuscado puzzle del que hayan dejado las pistas aquí a la vista? Estúpidos judíos saben guardar el dinero. Salvo que la llave está aquí, entonces retiro lo dicho. ¡Oh! Puzzles extraños. Gracias a Dios. Puzzles arnabesados en la misma habitación. Menos mal. Ya empezaba a dudar. Señor, quería poner al servicio de su club la carne coser que yo mismo elaboro y que cuenta con todas las garantías formales. Le informo que los pedidos entregados son entregados a domicilio de forma gratuita a la hora más conveniente para el cliente. Legaliza los mejores precios. No deben contratar conmigo para realizar cualquier pedido de Jacob y Levy. Vale. Tú eres el culpable más que la hostia. Jacob y Levy intentando vender carne. Cualquier vendedor de carne es el culpable a partir de ahora. ¿Es el mismo Jacob y Levy que el vendedor ambulante de los pinchos? Totalmente culpable. Usamos un cerrojo. Echémosle un vistazo. ¿Un cerrojo extraño en este juego? Oh, mierda, no. Letras judías. Letras judías. No comprendo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Están todas. Hay que girarlas. No, eso no. Hay un manubrio para jugar a la tragaperras. A ver. Se me ocurre una cosa. Y es... Esto es reiniciar, no es girar. Que toquen las letras iguales, ¿no? ¿No tendría sentido? W... Ah, con W. O nota musical al revés. Una de dos. Esto puede ir por aquí, más o menos. Esto no puede ser aquí. La estoy liando parda muchísimo. Tiene que ser este puzzle el que yo estoy pensando. Pero me falta colocarlas bien. A ver. Solamente hay dos P's en juego. Que son estas dos. Aquí hay otra especie de P. Y aquí hay otra especie de P. Estas dos van juntas. Ahora. Vamos a poner... Estas son las menos comunes. Van a ser más fáciles de encajar. A ver. La P y la P ahí. ¿Puede que esto vaya así? No, ¿por qué no? Esto es literalmente un puzzle. Esto podría encajar así. Ahora, yo que sé. Veamos alguna otra letra que se vea poco. La T. Hay una T aquí. Y otra T aquí. A ver. Estas dos van juntas. No me las coloque en ese mismo sitio. V doble arriba. Y tiene que tener... Esto puede ser. Me pregunto si tendrán que ir también hacia los lados. Aquí hay una especie de Y. Que no veo ni repetida ninguna vez. Lo cual nos daría a entender que esto está arriba del todo. ¿No? Y esta letra tampoco la veo en ninguna otra parte. Esto tal vez querría decir que están arriba. No sé si lo que estoy haciendo tiene alguna lógica. Pero bueno. Esto podría ir así. Luego. Estas dos. Las saco para ver. La T con la T. La cosa rara con la cosa rara. Y no. ¿Lo tenía hecho? Pensaba que ahora lo estaba colocando mejor. Esto no puede ir abajo. No hay ninguna letra de abajo. Que sea esta de aquí arriba. Esta tiene que ir arriba por obligación. Igual que esta. ¿Por qué? Porque no hay ninguna letra igual en ninguna otra posición. Esta. Pero esta está por el lado. Lo cual. Si no se pueden girar. No me mandaría el traste todo esto. Esto aquí no puede ir. Aquí tiene que ir una nota musical. Esto podría ir aquí al lado. De hecho sería la única posición que tuviera. Así está bien. No puede estar bien. Muchas cosas no están encajando. Esto encaja. Esto encaja. Esto encaja. Esto no encaja. Pero esto encajaría ahí. Voy a suponer que tienen que encajar también a la vuelta. No. No pueden encajar también a la vuelta. El que tiene ese centro todo a la izquierda. Este aquí. Y este aquí. Pero esto no puede ir aquí. Quieto. Hay otra posibilidad. Esta. 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 Y abajo. No. Es que me estoy perdiendo. Tengo un pie aquí arriba. Que puede ir aquí debajo. Tengo un pie aquí al lado con la nota musical. Tengo un pie aquí al lado con la nota musical. Las dos P de abajo. Hacia la izquierda. Al medio. Estas dos aquí. Y aquí tengo que poner esto. O esta. Vaya por Dios. ¿Cómo es posible? Tiene que encajar de alguna manera. Hay una posibilidad. Hay una posibilidad. Que no he visto todavía. Que es esto así. Esto así. Por ahora me encaja. Estas cuatro me están encajando. Estas cuatro por ahora. Creo que pueden ir. Tienen que ir en esta posición. Ahora. Tengo aquí. La otra P. Creo que hay letras que pueden ir sueltas. Porque toquen con la pared. No me lo explico bien. Todavía esto. Esto va aquí y esto va aquí. Casi seguro. Casi seguro. Ah, me faltan estas tres. No, eso no era. Ya lo sé. Pero por probar algo. ¿Casi? No, eso no era. Esta tiene que ir aquí. No, eso no era. ¿Qué estoy poniendo mal? Pero es que no coinciden con los lados estas dos. Las pongo como las ponga. No, eso no era. Estas están desencajadas. ¿El resto todas encajan? Relativamente bien. Pero estas dos... No las podré girar. Porque como de repente las pueda girar. Un momento. Me cago en todo lo que se menea. La madre que les parió. Elemental. Elemental. Guau. Como son todos los símbolos parecidos, lo que cuesta... Me falta algo. Te falta estirar la mano y cogerlo. Me falta algo. Me falta algo. Este documento... Libro de traducción. ...tengo en palabras en Yiddish. Lengua que se escribe de derecha a izquierda. Pensaba que íbamos a robarles todo y ya está. Pero bueno. La cábala nos muestra el poder de la gematría. Supongo que es estudio de gemas. Que nos permite hallar conexiones ocultas entre las palabras en base a su equivalente numérico. Así que sabemos que el nombre Lester es igual a 439 y por lo tanto ha sido bendecido. Ya que 439 también es el valor numérico de... ¿Quién sabe? Que significa hombre de Dios. Vale. Querido Joseph. He sacado los equivalentes de los nombres de algunos de nuestros miembros. Señor Bafes 403. Bet 2. Alef 1. Y Zaf 400. El señor Hammer es 356. Hei es 1. Alef es la siguiente letra, vale. Es 1. Ein es 5. Alef 1. Mem doble. 40. Dos emes. Ein 70. La e. Res 200. Un saludo, por favor. Dile al señor Murel que si su nombre se escribe... Sería 346. Ni idea. N es 1. O sea que es la A. Pi es 5. Espera. Pi está aquí. 5. 5. 5. 5. 5. La H. Cosa rara. Símbolos que entienda. La media y. 6. No hay 6. No hay ningún 6, ¿verdad? Hay un 5. 1. 40. 70. 200. 2. 1. 400. Y si Murel, que su nombre se escribe, sería... 3, 4, 6. La e. Un momento, sí. Murel. Se escribe M-U-R-E-L. No sería la E. Esta letra de aquí. A lo mejor es distinto. A lo mejor la E es esta. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir poco a poco. Letras que me aparezcan por aquí. La B es 2. 2 es esta letra de aquí, que es la letra rara esta. O sea que esta es la B. Y ahora estoy en la letra esta misteriosa, que yo creo que es esta de aquí abajo, ¿no? Pero no consigo adivinar el número. Aquí me pone que esta letra sería 6. Por orden alfabético, la F. La G. Y se llama Murel. Se supone que sería la E, pero la E no... La E es la EIN, que ya ha parecido que son 70. 70. 70. ¿Hay algún 70 por aquí? Un momento. La E del Murel está en la segunda posición. ¿Será al revés? ¿Será esta la U? Se escriben al revés los nombres judíos. Estoy suponiendo. Y si no, ha sido una casualidad muy buena. 30. 30. Me suena algún 30. Esta es un doble 40, que serían 20. ¿Hay alguna que sean 20 puntos por aquí, para resolverla ya? No. La Y esta, por cierto, es la E. Es definitivamente al revés. O sea, que esto sería la M. Bien. Y esto, la R. A-B-U. Estoy descubriendo algún texto secreto. Y esto, la L. Si esto va por el orden que yo he dicho. Bien. Gracias, Murel. Ahora el siguiente paso. ¿Qué he venido a buscar? ¿Robert Isaac? Era Levi algo, ¿no? No voy a poder mirar el inventario aquí, claro. Un momento. Joseph Levi. Levi, Joseph. Nació en Aldegade. Año 1841. Miembro desde el 14 de abril de 1887. Domicilio, 36 Middlesex Street. Aldegade. Profesión, carnicero. Comercio situado en uno de este tío es. Ya está. Resuelto. Pagos. 10 chelines, 6 peniques, 14. De abril del 87. 11 chelines, 15 de abril del 88. Vale. Algunas ciudades que te atendrán. No es verdad esto. Tú roba candelabros a los judíos. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede pasar? La cocina está cerrada, pero tampoco necesito. ¿Por dónde hemos entrado, joder? La ventana está bloqueada. Tengo que buscar otra. Cerrado. ¿Por qué me dejan la oportunidad de golizmear siquiera? ¿Por qué estoy robando? ¿Por qué estoy robando? Vamos a combinar las cosas con las cosas. La cuerda no va con el gancho, ¿en serio? ¿De qué estamos inventando para salir de aquí? Si hubiéramos entrado con el violín, esto no hubiera pasado. La cocina está cerrada, pero... No, el portero sigue. Entramos para adentro. No creo que entraren. La ventana está bloqueada. Tengo que buscar otra salida. ¿Para qué he cogido la cuerda? No tendré que interactuar con el barril y no me he dado cuenta. He puesto la cuerda ahí. Me falta algo. No sé por qué. Latas. Hacer ruido. Me falta algo. Me falta algo. He atado una cuerda ahí. Me falta algo. Cerrado. El candelabro. Me falta algo. El gancho. Me falta algo. Me falta algo. No entiendo. ¿No puedo cerrar la puerta? Creo que la puerta tiene que quedarse abierta. Cerrado. Cerrado. ¿No puedo poner la cuerda en esta puerta? No. Que haga tropiezo o alguna cosa. Me falta algo. Cerrado. Me falta algo. ¿Puedo prenderle fuego al candelabro? Me falta algo. ¿Algo más habrá? El cubo que era demasiado... En el quicio. Me falta algo. Hola. Me falta algo. Me falta algo. Me falta algo. Aún a lo mejor hay más cosas que te haya que coger. La cocina está cerrada. Asegurarme que no me salte nada. Pero es que hay cosas que a veces aparecen y a veces no. Nada. Yo creo que no me he saltado nada. Y no puedes empujar el barril. No puedes pesar tanto copón. Barril, barril, barril. Lo que quieras, pero... Cubo con latas para hacer ruido. Y ahora lo coloco... Al lado de la cuerda. En la puerta. Colgando del techo. Me falta algo. Con el gancho. ¿No? ¿En serio que no? Yo estoy pensando en colgar con el gancho eso del techo, ¿no? Jodería que lo había dado antes con el gancho. Me falta algo. ¿Cómo que no? Me falta algo. Me falta algo. Me falta algo. Me falta algo. Y que de alguna forma con la cuerda se pueda caer. Con la cuerda, prendiéndole fuego a esto. Que se queme eso. Salir de aquí. Meterme en la otra habitación. Que vengan a mirar qué ha pasado y salir. Sí sé lo que están intentando hacer. Pero no puedo colgar esto. La cuerda. La cuerda sigue siendo un objeto de inventario aunque la haya atado ya. Me he despistado. Y el cubo que se caiga, se lieparda, toma. En la secretaría. Si la idea la tenía clara hace un rato, pero... No conseguía montar armatoste. Y si viene a los de la reunión, ¿qué haces, Sherlock? Todo es dejarla entreabierta. ¿Y por qué no nos hemos puesto... Una... Una barba de judío? ¿Y por qué no? Bueno, ¿por qué no muchas cosas? Pero a veces hace unas cosas muy raras.